Hola, mi nombre es María Escobar y soy una trabajadora social con el Departamento de Servicios Familiares de Niles. Mi compañero y yo queremos comunicar un mensaje importante sobre la comunidad de Niles. Con la orden de permanencia en el hogar del gobernador Pritzker extendida hasta el 30 de abril, es importante mantener el distanciamiento social y evitar la congregación en grupos, incluso al aire libre o cuando el clima sea más agradable. Las instalaciones de la comunidad permanecen cerradas al público, pero nuestro equipo puede proporcionar servicios de forma telefónica. Los departamentos de policía y bomberos continúan operando. Visite vniles.com para más información. Importante, la compañía de basura, Roo, ha realizado cambios en sus operaciones durante esta pandemia y no se recogerán artículos sueltos o grandes fuera de los botes. Por favor, no dejen ningún artículo suelto o mueble al lado de la acera. Les voy a informar sobre nuestra despensa de alimentos de emergencia. Los servicios familiares de Niles ofrecen una despensa de alimentos de emergencia todo el año. Durante este tiempo, la despensa es por cita. Hay oportunidad de hacer cita los martes y jueves cada semana. La despensa es de emergencia y cada familia no más puede utilizar este servicio una vez al mes. Llame directamente al 847-588-8460 para hacer una cita. Los servicios familiares de Niles solo puede ofrecer despensa con cita previa. Si conoce a un vecino o un familiar que pueda necesitar recursos o ayuda, limítalos a nosotros. Nuestra despensa es para los residentes de Niles. Para residentes fuera de Niles, podemos proveer una lista de otras agencias con apoyos nutritivos. Hola, mi nombre es Javier Ramírez y soy uno de los trabajadores sociales en el Departamento de Servicios Familiares de Niles. Esa información es sobre los útiles. La compañía de CalMed, la compañía que da servicio de electricidad en Niles, ha comunicado lo siguiente. Debido al COVID-19, CalMed ha implementado voluntariamente una suspensión en las desconexiones del servicio por falta de pago, con vigencia inmediata y permanecerá al menos hasta el 1 de mayo. Por más información, llame al 1-800-334-7661. Lo siguiente fue comunicado de parte de NICOR, la compañía de gas en Niles. A NICOR Gas le gustaría asegurarle a los clientes que tenemos planes y procesos integrales para abordar las implicaciones del brote mientras se mantiene un servicio seguro, accesible y confiable. Sus representantes de servicio al cliente permanecen disponibles para brindar asistencia sea necesario. Nuestra agencia recomienda llamar a NICOR por más información. El número de teléfono es 188-642-4748. Y último, la compañía de agua en Niles quiere asegurarles que si actualmente no puede pagar su factura de agua, el Village está realizando cambios temporales en sus procedimientos para ayudarle. El Village ha suspendido los cortes de agua durante el orden de COVID-19 de quedarse en casa. Adicionalmente, cargos por fracturas atrasadas no se aplicarán hasta el 30 de abril. Para más información, llame al 847-588-800 por más ayuda. Finalmente, si usted es un residente que requiere asistencia especial para obtener alimentos o transporte, servicios de salud mental, o tiene otros problemas crónicos de salud o movilidad, comuníquese con los servicios familiares de Niles para informarnos y poder comunicarnos con usted para apoyarle. Actualmente, estamos ofreciendo terapia telefónica. Estamos ofreciendo una variedad de servicios a la comunidad. Otra vez, el número de los servicios familiares de Niles es 847-588-8460. Gracias por su atención. Continúe siendo un buen vecino, cuidando a los necesitados y tomando medidas saludables durante la pandemia de COVID-19.